Bueno, nos encontramos otra vez con Alejandrita. ¿Cómo estás, mi niña? Muy bien, gracias. ¿Contenta de estar en un lugar diferente? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Pues, estoy bien. ¿Sí? Ya no estás con tanta gente, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno. Como ustedes saben, la historia de Alejandrita, Alejandra, pues ella se vino de Estados Unidos y sus familiares la andaban buscando, pero ya saben que está bien y yo platico con ellos. Entonces, ellos van a tomar una decisión, la que Alejandra quiera, ella ya está grande. Ella va a decidir si vuelve allá a su ciudad, porque pues a Estados Unidos no puedes volver, ¿verdad, mi hija? No. No puede volver. Entonces, le mandamos saludos, pues, a las personas que te mandan saludos de Estados Unidos. No sé si son tus hijas o alguien. Si le quieres decir que estás bien. Sí, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Yo también les mando muchos saludos. Ajá. Ajá. ¿Y qué andas haciendo ahorita que te veo muy hacendosa, mi hija? Ay, nada más acabé de lavar el piso, pero lo voy a seguir lavando y ya poco a poco se va a ir mejorando. Mejorando, ¿verdad? Sí. Ahorita le trajimos bastante comida. Mándeme. Ajá. Dime, dime. No, sí. Muchísimas gracias por la comida. Ahorita estaba yo apurándome porque quería ir a desayunar. Ah, ok. Y bueno, lo bueno es que muchísimas gracias. Ya no voy a ir a desayunar. No, pues. Voy a desayunar aquí. No, espérate. Eso no es nada. Espérate el desayuno. No te me muevas, ¿eh? No te me muevas. Le traemos sus sorpresas. ¿Se acuerdan que pidió? ¿Se acuerdan lo que pidió ella? Mira, mija, tú me pediste una hamburguesa de Estados Unidos y yo te la traigo con mucho gusto. Ay, muchísimas gracias. Así es que no te preocupes para lo del desayuno. Oye, mija, ¿tú estás contenta aquí? Sí, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Que Dios te lo para. No, no te preocupes. Yo lo que quiero es que estés bien y que tu familia vea que estás bien y que te estamos cuidando. Y el futuro es tuyo. Ok. El futuro es tuyo. Tienes un lugar digno donde vivir, donde estar solita, que nadie te moleste. Van a mandar poner aquí un cerco, ok, para poner que es propiedad privada. Nadie puede acercarse. Si tienes cualquier problema, le puedes decir a los de ahí, enseguida allí o al muchacho que está allá, que es el que le estoy pagando para que vigile todo, que todo esté bien. Pero aquí vas a estar muy segura, ok? Ok. Este, ¿cómo le haces para el baño? Sí, voy acá. Ajá. Voy a la gasolinera, sí. Se me olvidó traerte la manguera, pero te la voy a traer muy pronto, para que ya tú puedas. ¿Cómo mojaste todo el show ahí? Con el, bueno, con este bote nada más que ahorita que terminé lo voy a tallar con, lo voy a limpiar otra vez, pero uso la misma tierra. Ajá. Y, y bueno, que tenía uno que usa una piedra, pues me salgo así, pero yo a veces uso la tierra. A veces los sartenes y las cohetas así, las limpio. Ok. Y ya después, pues ya las usan para trabajar. Pero pues allá no me daban ni un refresco. No te daban nada. Y este... Bueno, mira, yo me voy a encargar, mira, fíjate bien lo que voy a hacer por ti. Ajá. Yo voy a hablar con los dueños de toda esta área, las gasolineras, para que te dejen limpiar vidrios. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Sí. Sí, es lo que te iba yo a comentar. A ver. Bueno, es que si me ayudabas a buscar un trabajo. Sí, yo te voy a, te doy mi palabra que voy a hablar con el dueño de todos estos negocios, que son todas las gasolineras, que amablemente esa persona nos presta esta propiedad. Ajá. ¿Ok? Entonces, para que te den chanza de limpiar vidrios y te den un chaleco. Sí. Para que, y un permiso, para que nadie te moleste. Ok. Y tú puedas ganar tu propio dinerito. Ok. Ok, mi niña. Ya, muchísimas gracias. Gracias. No, pues me dio mucho gusto verte. Si puedo, mañana voy a venir, ya sabes, yo te voy a buscar. Ajá. Este, y seguiéndote trayendo más cosas para que arregles todo bien. ¿Sale, mi niña? Ok. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que te ve y te quiere, te extraña? Oh, no. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Yo se los agradezco bien. Ajá. Y tu familia está bien. Ellos me hablan. Dicen que, que les dije que no se preocupen, que tú estás bien y vas a tomar una decisión el día de mañana. ¿Sale, mi hija? Ok. Bueno. Ándale, pues. Gracias. Muchísimas gracias. Dime, mi hija, dime. No, nada más un saludo a todos y cuídense mucho. Ándale, pues. Sí. Gracias.